¿Qué tal? ¿Cómo están? Les cuento que América Latina y el Caribe se consolidan para la Asamblea de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente que se llevará a cabo en Nairobi, Kenia a finales del 2017, cuyos temas principales serán cambio climático, conservación de la biodiversidad y disminución de la contaminación. Hay una coincidencia muy grande en que tenemos que avanzar la agenda de cambio climático, tenemos que avanzar la agenda de conservación de la biodiversidad y de protección de nuestro patrimonio natural y va a ser muy importante obviamente revisar todo lo relacionado con la disminución de la contaminación en la región y el papel de las comunidades en avanzar hacia la sostenibilidad. Esta asamblea es el espacio global para definir acciones concretas en pro del ambiente y el desarrollo sostenible, llevando las decisiones adoptadas en el Foro de Ministros de Medio Ambiente de la región. Este espacio definitivamente reitera la fortaleza y que nos da la voz conjunta que tenemos como región y el papel que jugamos en torno a la agenda global de conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. No me cabe duda que llegaremos a la próxima asamblea de las Naciones Unidas para el medio ambiente como una región unida, fuerte y sólida. El jefe de la Carta en Ambiental manifestó que todavía hay muchos retos, pero que trabajando de la mano con estos países se podrá mejorar las condiciones ambientales y de esta manera garantizar la calidad de vida de las poblaciones. Katherine Castaño les informa desde Bogotá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!